Y viene nuevamente el centro y lo controla Luis Michel. Y dice todos tranquilos. Vean nada más otra vez el remate, sí. Ahí está, tapando en forma extraordinaria el arquero y ahora... Pero por supuesto, muy bien el señor Ricardo Arellano. Esto es una agresión de Michel. Una muy tonta agresión. Le está marcando toda la salida a Reynoso para que juegue la pelota de inmediato. Y Michel con la pelota en la mano se le estrella en el cuerpo al jugador del equipo de Pachuca. Claro que lo vio. Mira, ahí están las consecuencias de jugadores que están pensando en otra cosa. Bueno, pues entonces veíamos la repetición. No, ahorita volveremos a ver la jugada que no se alcanzó a ver al aire. Mientras Luis Michel pierde la cabeza. Y mira nada más, ahora termina siendo expulsado. Hablábamos maravillas de él. Y ahora se va. No puedes hablar bien de alguien. Me hacen quedar mal, mi querido Lalo. Es Don Robert. Ahí está. Véanla. Sí. Es Muñoz Mustafá. Ámonos. Es una agresión. Y la bola está en fuego, por eso es penal. Y después Mustafá le tira una patada. También tendría que recibir una sanción después de la marcación del penal. Y si es una patada, tendría que irse del partido también el jugador de los Cusos del Pachín. Qué manera de perder de veras el control Luis Michel. Él comete penal. Se va expulsado. Y ahora, bueno, pues tampoco estará en el primer partido de la liguilla. Lo que son las cosas. O sea, no está concentrado. Quizás sí anda ahí, cerca. Ay, Muñoz Mustafá. Pero eso no lo puedes hacer. Y se tendría que haber ido también Muñoz Mustafá. Estoy de acuerdo. Después de contestar. Ay, con una patada, ¿no? Eso también es claro, pero perdió la cabeza el arquero de Chivas. Sí, Pedro. Se engancha el gato. O sea, cuando Mustafá va a buscar la pelota por arriba. Que me parece los dos van en la búsqueda del esférico. El gato se da cuenta que hay un contacto. Y luego lo espera, ¿no? Es ahí cuando él aguarda el regreso de Muñoz Mustafá. Para tirarle el balonazo, como ya lo describía Juan Pablo Romero, ¿no? Evidentemente se equivoca el guardameta de Guadalajara. Y el que está trabajando aquí a un ladito de mí es Huguito Hernández. Que es el arquero suplente de Guadalajara. Y que va a tener minutos. Lo van a tener que aguantar, evidentemente. Y a Mustafá también. Adiós. Claro, ya fue apoyado por su asistente. Seguramente ya le dijeron. Y ahí está. Se tenía que ir. Definitivamente. Trataba a Luis Michel de explicarle al árbitro. Así lo entendí yo. A la distancia. Él iba a despejar con la mano. Digo, ese es ingenuo. Cometió una tontería que le puede costar el empaque a su equipo. Afortunadamente para él también el asistente dio la patada que tiró a Mustafá. Aquí la vamos a ver. Ahí va Luis. Llega por alto. Baja la pelota. Algo lo reclama al Moreno. Mustafá le dice calma. Y algo clave, don Roberto, que todo esto está en actividad del partido. Está en juego toda la situación. Por eso es que el golpe es penal y bien aplicado a las dos rojas por parte de Arellano. Muy bien. Claro, claro. Ahí se vio claramente la jugada. Iba retrocediendo Luis Michel. Sí, Muñoz Mustafá lo quiere detener. No me está viendo. Se va a estrellar. Pero Luis Michel primero pierde la cabeza quitándoselo de encima. Y después la reacción de Mustafá. Estamos hablando aquí de su posible regreso de selección. Y después con esto te matan cualquier tipo de comentario. Tenía la salida con Reynoso que le marcó que se pegó un sprint, un carrerón bárbaro. Y ve nomás lo que termina siendo una auténtica tontería de la nada. Porque ni le entraron fuerte, ni había motivo. Absolutamente nada. Y estaba ahí porque venía un tiro de esquina. O sea, tenías que estar ahí. Y viene el cuerpo arbitral a final de cuentas. Porque mientras no se vuelva a poner el balón en movimiento. Ellos pueden hacer la toma de decisiones necesarias para que todo esto pueda continuar.